Por supuesto, pero hay también en Los Cuscav, en Ticul, en Tecach, en Muna, en Progreso, en Selle, en Humán, en Motul, en Ticul, en todas partes donde a usted se le antoje, hay un Díaz y Solís para servirle realmente como usted se merece. Y recuerde, para tener un hogar feliz, una buena pareja como esta que tengo aquí y comprar todo lo que necesito, ¿en dónde, mi querida Malena? En Díaz y Solís, y además la chica de Díaz y Solís de la tarde de hoy tiene más regalitos para el público, don Mario. Efectivamente, pero esto será cuando estemos bailando, tendremos estos monederitos, será cuando estemos bailando para todos ustedes. Así es, Mario. Por el momento déjame disfrutar de una rica y sabrosa Pepsi. Es que anda acalorado, Chanito, porque también anda cerca de la chica de Díaz y Solís, pero por eso voy a disfrutar una deliciosa Pepsi con su sabor, calidad y frescura. En este momento, a la hora que usted le guste, siempre es el momento adecuado para disfrutar de una deliciosa Pepsi. Y es más, disfrútela mientras nos vamos con el concurso final de la tarde de hoy. Son tres parejas que tienen que bailar solamente y el público con sus aplausos decidirá qué pareja se lleva el primero, el segundo y el tercer lugar. ¿Se tiene que poner qué? Muy shush. Muy bien. Abusados con la música de Fibra Musical, esta canción que se llama El Cangrejo, tema original de ellos. Recordando que vamos a bailar, también se vive el placer superior. Vamos a bailar. Venga de ahí. Y mientras tanto a todos ustedes bailadores, monederitos, con mucho gusto. Ahí se va. Y de nuevo, para ti. ¡Escúdenos! ¡Rico! 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 Cangreco, Cangreco, Cangreco. Cangreco, 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 yo, ¿pero por qué? Por Cangreco.